El estrés es considerado una de las problemáticas más habituales, por lo que es importante saber diferenciar entre el estrés positivo y el negativo, dijo el psicólogo Oscar Pérez. El estrés usualmente nos debería de servir como una forma para poder lidiar sanamente con las responsabilidades o problemáticas que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Y entonces hay un estrés positivo y un estrés negativo. Hay que tener cuidado con los ciertos niveles de estrés. Cuando nosotros estamos hablando de un estrés positivo, estamos hablando de un estrés que nos ayuda a lidiar con las responsabilidades diarias. Pero cuando esas responsabilidades interfieren con otras áreas de la vida, entonces ese estrés se vuelve totalmente negativo. Nos olvidamos de todo lo que tiene que ver con familia, lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria, trabajo, amigos. Y entonces se vuelve un estrés totalmente negativo que puede incidir en enfermedades. Pérez manifestó que el estrés negativo puede desarrollar algunas enfermedades. De hecho, el estrés negativo como tal puede interferir tanto en enfermedades psicosomáticas, es decir, desarrollar enfermedades que no teníamos y que a partir del estrés vinieron a desarrollarse como tal. Pero también cuestiones como, por ejemplo, la alopecia, que es la pérdida del cabello. Cuestiones que tienen que ver con una mayor irritabilidad de parte de la piel o a nivel emocional o actitudinal mayor irritabilidad para poder solventar ciertas gestiones emocionales. Pues también se pueden dar producto del inmenso estrés que podríamos estar cargando. Es muy importante la autorregulación emocional. No solamente la visita al especialista de salud mental, sino también rutinas diarias que nosotros podemos tener. O por ejemplo, gestionar adecuadamente nuestras actividades diarias. En este inicio de año nuevo, por ejemplo, darle prioridad a las cosas que realmente tienen que dársele prioridad. Y no pensar más allá del futuro, sino, ni tampoco del pasado, sino vivir el presente cada día para evadir el estrés. El cuerpo necesita un equilibrio. De ahí que es importante entender que el estrés no es enteramente dañino, ya que, por ejemplo, el estrés positivo ofrece muchos beneficios. Noticias 12, Darlen Tellez.